A casi un mes sin agua producto del derrame petrolero en el Centro Operacional Josepín, en el estado de Monagas, habitantes del municipio de Maturín piden al Gobierno Nacional resolver la problemática en el menor tiempo posible. Desde el pasado 8 de febrero, más de 200.000 personas de la ciudad de Maturín han sido afectadas por la situación. Los habitantes dicen estar cansados de recolectar agua en tanques y recipientes a través de camiones, cisternas. Según el Ministerio del Ambiente y PDVSA, el agua ya está apta para el consumo humano, por lo que están a la espera de los exámenes realizados al afluente del río Guarapiche. También informaron que por ahora se restablecerá el servicio en el casco central de Maturín, con una mínima capacidad de bombeo de 600 litros por segundo.